A ver, empezamos amigos, semana 7, semana 7 en el cuaderno. Vamos, hijitos lindos. No, hijito, esa pregunta está fuera de lugar, recién voy a enseñar. A ver, semana 7, la fecha, propósito. Alejandro, ya empecé. ¿Qué estás esperando para empezar a copiar la clase en el cuaderno? Propósito. Resolvemos ejercicios con ángulos. ¿Cuaderno estamos? Un comentario malo, le anoto de mérito. Resolvemos ejercicios con ángulos. Y ahí tenemos el título. ¿No? Ya, a ver. Mira, la palabrita complementarios, ¿qué ángulo es? 90 grados. Entonces, mira, lo que te está diciendo, hijito lindo, que este ángulo, 50, más este ángulo, X, los dos deben sumar 90. ¿Por qué, profesor? Porque dice complement. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto debe valer X? 40. Y ya está. Así de fácil. Ya encontramos la respuesta, ¿ve? Así de fácil. Sí, de fácil. Muy bien. Felicitaciones. Dale con la página. Díganle qué páginas, amigos. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. En este caso, los dos ángulos son suplementos. 180. 180. Claro. ¿Eh? 110. Claro, ¿eh? 180. Así de súper, mega, archifácil. Copia, copia. ¿Están todos, por favor? Ya, un ratito. Ya. Muy bien, hijitos. Que esté fácil todo está muy bien, pero deja explicar la clase. Mira, cuando dice complementarios, ¿cuánto deben sumar? 90. Entonces, mira, lo que vamos a comprobar, si de verdad estos dos suman 90. ¿Esto? Verdadero. Este es verdura. Muy bien. Para suplementos, los dos deben sumar 180. Comprueba si suman 180. Este es falso, porque suman 100. Ok. Si los ángulos son suplementarios, ¿qué me dice acá? Un ratito. A ver, todos si sienten, son suplementarios. Ya. Deben sumar 180. Suma 180, suma 180. Es verdadero. Suma 180, ya. Fácil, fácil. Copia, copia. ¿Dónde? Ah, ya. Mentira, le han dejado espacio ahí. Ya. Continuamos. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Ya, ya. A ver. Primero. Tercera parte. Espera, papito. Tercera parte, 210. Eso se hace así, mira. 210. Lo divides entre tres. Eso se hace en la tercera parte. ¿Ya? Ahora, voy a hallar el complemento. Primero, le divido acá. ¿Cuánto es? No. Tú, por repetir, estás fallando. Es 70. Ya. Entonces, lo que nos pide es el complemento de 70. 20 es la respuesta. 20 es la respuesta. ¿Ya? ¿De cuál 90, papá? Pues el complemento de 70. Hemos explicado en la pisaja. Ya. Copia. A veces, papito. A veces, a veces. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Ey, ey, ey. Aquí hay un cuadradito. A ver, a ver. Si es que hay un cuadradito, hijito. Lo que está diciendo, compañero. Todo esto vale 90. Ya. Un ratito, Alejandrito. Ya. Si eso vale 90. ¿Qué cosa venden? Ya. ¿Cuánto? Ey. ¿Cuánto? Un ratito. Voy acá. Ha venido. Ha venido. A ver, a ver. Mira. Ah, aquí debe ser 40. Para que los dos sumen 90, amigo. Ah, debe ser 40 para que los dos sumen 90. Ahora, ey. Aquí te está pidiendo el complemento de 40. ¿Por qué, profesor? Porque aquí tienes que reemplazar, pues. La respuesta es... Esa es la respuesta. Ya. Copia en tu cuaderno, Alejandrito. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Ey. Nuevamente, aquí el cuadradito. Este cuadradito me indica que aquí vale 90 grados. Ahora, escúchame. Ey, amigo. ¿Cuánto valdrá este ángulo para que sea 90 grados? ¿Cuánto valdrá este ángulo para que sea 90 grados? 42. ¿Ya? Ahora, ¿a quién te está pidiendo hallar el complemento de 42? 48. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. A ver. Muy bien. Resta 90. Ya. A ver. Atiende, por favor. ¿Cuál es el complemento de 40? ¿Cuál es el complemento de 100? ¿Cuál es el complemento de 40? Ah. Por favor, sí. Por favor, sí. Bien. A ver, atiende. Ey, ey, ey. Mira, hijito. Ya tú sabes que el complemento de 40 es 50. Tú sabes. Sí. Ya tú sabes que el suplemento de 100 es 80. Ya tú sabes. Ya tú sabes que el suplemento es 5. Cuidado, cuidado. ¿Cómo que 50? Ya. Primero se suma. Dime tú. 130. Después resto. Dime tú. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ok. Copio. A ver. Un favorcito. En este tipo de ejercicio, lo que necesitamos primero es encontrar las operaciones. Por ejemplo, si aquí está la palabrita más, aquí tiene que haber una suma. Ahora, escúchame, entonces, ahí me está diciendo que va a haber una suma, correcto. Entonces, la suma ya tú sabes que es con el signo más. Ok. Ahora, un ratito, campeón, un ratito, campeón. Si el complemento más el suplemento de cierto ángulo. Ya. Complemento se hace así, hijito lindo. 90 menos X, porque no sabemos el valor del ángulo. Así se escribe complemento. No sé si me captaron la idea. Ahora, y suplemento, profesor. Es 180 menos X. Así se escribe suplemento. Estos dos se suman, dice. Ok. Si el complemento más el suplemento de cierto ángulo, dice, es. ¿Con qué reemplazo la palabra es? Claro. Muy bien. Igual. Tú sí sabes. ¿Cuánto es? 190. Mira que tú sí sabes. Aprender él. Ahora, desaparecemos los paréntesis. Va a quedar 90 menos X. Alejandro, un favor. Puedes atender y copiar. Por favor. Está volteando ahí. Ya. Es igual a 190. Ahora, lo que queda, queridos niños, es ecuacuación. Ecuacuación. Mira. Para que no te equivoques. Primero suma 90 más 180. 270. Aquí. X menos X menos 2X. Cuidado en equivocarte, ya. Ahí es menos 2X. Sí, dime, dime. Alguien está llorando. Dime, dime. Claro. Ya. Ahora, escúchame. Lo voy a hacer aquí a un costadito. Lo voy a hacer aquí a un costadito. Shh. Mira, mira. Mira, mira. El 190 lo voy a pasar aquí restando. Y el 2X lo voy a pasar aquí sumando. Para acá me va a salir. Ya. Entonces, mira. Va a quedar 270 menos 190. Que va a ser igual a 2X positivo. Y lo que estás diciendo. 60, esa resta es igual a 2X. El 2 pasa a dividir. 30. Habla. La respuesta es 30. Copia, por favor. Estabas muy cerca, hijito. Estabas muy cerca. Copia, por favor. Bien. Bien. A ver, hijitos. Ya. Ya. Bien. A ver, hijito lindo. Es muy parecido al anterior. Aquí hay una operación que suma. Ok. Ya. ¿Quién se va a sumar? Eh, escúchame. El complemento. Entonces, ya saben que el complemento es 90 menos X. Más el suplemento. Ya saben que es 180 menos X. E se reemplaza igual 100 grados. Correcto. 180 más 90, 270. Menos X, menos X, menos 2X. El 100 pasa a restar a 270 y el 12X pasa aquí. Acá es... 70. 170, ¿no? 85. Bien, 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 bien. Ya. Ya, ya te lo pongo. No, pero ahorita no. Ahorita no, hijo ahorita no. No, no, no. ¿Cómo te llamas? No, es a mí. Hijo. Ya. 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 No, 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 alejadme. Ya, ya, después. Deja, déjame. No, 100, déjeme trabajar. Por favor, déjame trabajar. No, 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 déjeme trabajar. Déjeme. Ahora el número 10. Mira, mira. A ver. Lo que están hablando, compañeros. Correcto. Todo esto vale 180. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar las variables. Mira. 3, 5, 6. Entonces, aquí va a ser 6. Es igual, platío volador es igual a 180. Entonces, pasa a dividir 180 entre 6. 30. 30. Ahora, escúchame, escúchame. No, no, alejadme. No, alejadme. Te pide. Complemento de 30. La respuesta es 60. Ya. La respuesta es 60. No. Ahí. ¿A qué ángulo se debe restar su suplemento para obtener 40? Entonces, mira. Como dice, ¿a qué ángulo estamos hablando? X. ¿Estamos bien? Ya. Se debe restar su suplemento. Suplemento sería así. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, este suplemento se expresa así. 180 menos X. Ya. Dice, ¿a qué ángulo debo restar esto? Mira, mira. Entonces, así. ¿A qué ángulo debo restar esto? Debo restar 180 menos X. Para, dice, para obtener 40. Entonces, escúchame. Aquí hay un detalle, hijito lindo. Los signos hay que multiplicar. Ese es todo el secreto. Mira, a ver. Te va a salir X menos 180. 180. Acá, menos por menos más X, que va a ser igual a 140. X más X suma 2X. El 180, ¿cómo va a pasar? Cuando. Sumando. Ya. Ahí me habías corregido que es 40. Entonces, va a ser 40 más 180. Ya. 2X va a ser igual a 220. 220. El 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. 220 entre 2. 110. La respuesta es 110. Ya. Copia en tu mismo boletín. Copia. Por favor. Mira. En este tipo de ejercicios, si tú miras aquí, hay dos complementos, ¿sí o no? A ver, a ver, hijita. Atiende. Dos complementos, dos suplementos y nuevamente dos complementos. Ahora, escúchame. Cuando la cantidad de complementos es par, cuando la cantidad de suplementos es par y complementos es par, eso se junta en uno solo. O sea que este complemento se vuelve uno solo, ¿ok? Este suplemento se vuelve uno solo y este complemento también uno solo. No sé si me captaron la idea. ¿Por qué? Cuando es par, cuando es par. El 20 sigue estando aquí. Ya. Ahora. Profesor, ¿y cómo voy a resolver? Ya. Se resuelve de esta manera. Primero, primero, resolvemos complemento de 20. Ya. 70. Correcto. Un ratito, Capito, atiende, por favorcito. Entonces, te va a quedar aquí así. Complemento, suplemento, pero este ya ha salido 70. Esto ya nos ha salido 70. Así. Ahora lo que tengo que hacer es resolver el suplemento de 70. 110. Ahora te va a quedar el complemento de 110. Vamos. Complemento de 110. Ya. A ver, Papito, acá quiero este ratito. Vamos a ver. Parece que está más planteado. Aparece, parece. A ver. 70. 110. Complemento de 110. Esto creo que está mal planteado. Está mal planteado. 70. 110. Silencio, caballero. Ah, no hay respuesta. Está mal planteado. Ya. 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 En realidad, Capito, lindos, el complemento de 110 es menos 30. Porque para complemento se resta, amigo, ¿qué? Se resta 90 menos 110. Para complemento se resta 90, amigo. Entonces, esto va a salir menos 30. En realidad, esa es la respuesta. Entonces, estaría mal planteado. Estaría con signo menos. Cópialo, cópialo. Está mal planteado el ejercicio. Está mal planteado. Está mal planteado. Ya, ya. A ver, a ver, hijitos lindos. Ey, mira. Aquí, si te das cuenta, es una cifra par. Es una cifra par. Entonces, esto se convierte en uno solo. Ah, ya, profesor. Ok. Ahora, hey. El suplemento de 110, si lo puedo resolver, ¿cuánto es? Ya, muy bien. Ahora. Ah, ya sé, ya sé. Ya sé, hijitos, en qué cometí un error. Ahorita lo corrijo, lo corrijo. Ya. Ah, sí, sí. De sí me da cuenta, papá. Ya. Y ahorita voy a volver a la anterior. Si hay respuesta, cometí un error. Ya escuchen, ahorita lo corrijo. Miren. ¿Cuál es el error? Mira, mira, papito. Cuando es par, desaparecen y queda el número. Ahora sí, ya me recordé. Cuando es par, desaparece y queda el número. Así se resuelve. Ahora, esto sí ya sabes que esto sale 80. Ya. Ahora, aquí sí, me estoy equivocando. Cuando es impar, queda en uno solo. Así. Y ahorita vuelvo a la anterior y sí tiene respuesta. Me he equivocado. Ya. Entonces, sigo resolviendo. 30 más 80 más. Complemento de 70. 20. Resolviendo. 30 más 80. 110. 110 menos 20. Esa es la respuesta. Ya. Copio, hijito. Voy a volver a la anterior. Me he equivocado. Voy a ver, hijito. Lindo, preciosos. Voy a corregir lo que había fallado. Nadie es perfecto. Perdónenme. Ya, ya, ya. A ver, hijito. Eh, eh, eh. Mira. Aquí es una cantidad par. O sea que esto desaparece. Ya no hay. Aquí es una cantidad par. O sea, esto desaparece. Ya no hay. Ya no hay. Aquí es cantidad par. Desaparece. Lo único que queda es 20. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahora sí. Era fácil. Mentira me he hecho problemas. No, no, hijita. Siéntate, por favor. No, no, no. No, siéntate, por favor. A ver. Vamos con la 15. Suplemento de 80. Dinero, dinero, dinero. Suplemento de 80. 100. Complemento de 10. 80. Suplemento 110. Sumo 100 más 80. 180 menos 110. 70 es la respuesta. Estaba fácil. Muy bien. Copia. Ya. Atiende, hijita. Mira, mira. Lo primero que podemos hacer, hijita, es encontrar el complemento de 50. Complemento de 50. Cuarenta. Correcto. Entonces, escúchame. A ver, hijito, deja de hablar, por favor. Esto que estoy pintando, ¿vale? Cuarenta. Ahora, si te das cuenta, aquí, aquí hay un cuadrado. Aquí, ¿ves? Aquí hay un cuadrado. ¿Cuánto vale eso? No, no. No veas, vinta, amigo. Este cuadrado. Este, 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 este. Tiene también un cuadrado acá, pijito. No veas, te envale. No te hagas al chistoso. Entonces, sumamos y viene así. X más X más 40. Este es igual a 90. 2X es igual a 90 menos 40. 2X es igual a 50. Y dos pasa a dividir. Y con quien dice, compañero, sale 25. Esa es la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!